¿Quién es el principal transfuga en el Perú? El verdadero transfuga, Ollanta Humala, que traicionó al pueblo que lo eligió. Si se aprobara este proyecto de ley, no me afectaría en absoluto porque yo no renuncié. Y acá transfuga es calificado a la persona que renuncia a la bancada o al partido. Les falló la puntería, entonces vuelvan a redefinir qué es transfuga. A ver, inclúyame como transfuga al haberme expulsado.